Y su ayudante es nuestra hermana Josie Calderón, y ella tiene como tema, ¿por qué no se condenarán a los citados por lo que hicieron en el pasado? Su fuente de información es el libro Razonamiento, página 3, 30, párrafo 5, y bueno, su marco y circunstancia de la hermana Centillana es hablando con una vecina. Vamos a la invitada a sus hermanas, que es esta parte. Josie, ¿cómo te gustó el discurso del domingo? Ana, Ana, estuvo muy bien, porque fue la primera vez que yo voy a sus reuniones, ¿verdad? Y este, pero especialmente me llamó la atención algo que dijo el discurso, sobre que los justos, igual que los injustos, van a ser resucitados. Por favor, ¿me puedes explicar esto? Sí, mira, el texto que el hermano citó en el discurso fue Juan 5, 28, 29, y ahí se habla de la resurrección. Mira, vamos a leer ese texto. Dice, no se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas remunerativas oirán su voz y saldrán que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, y los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. ¿Te fijaste yo sí que la Biblia menciona que todos van a ser resucitados las personas buenas, igual que las personas malas? Pero dicen que van a ser resucitados individualmente sobre sus hechos. Entonces, pero los injustos, ¿se les va a recordar todo lo que ellos hicieron? Mira, vamos a leer otro texto. Romano 6, 7. Romano 6, 7. Dice, ¿si lo tienes? Dice, porque el que ha muerto ha sido absuelto de sus pecados. Sí, aquí dice que la razón por que los justos no serán recortados por sus hechos malos, es que, como dice Romano, las personas han sido absueltas de sus pecados con su muerte. Y pues, dígate, mirándolo de esta forma, la gente no debería ser condenada por sus hechos del pasado, porque no estuviera de acuerdo con este texto que leímos. ¿Verdad? Y no sería razonable resucitar a la persona que se permite para después que sea destruida. Sí, entonces, ya muerto, ya pagó con su pecado. Ah, sí, mira, como nos dice Romano 6, 23, parte A, que el salario que el pecado paga es la muerte, entonces, ya pagaron con su muerte. ¿Qué es razonable? Sí, vamos a continuar leyendo más sobre este asunto en Revelación 20, 2, 3, y yo esperé que lo leyera. Revelación 20, 2, y 3, y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, y se abrieron rollos, pero se abrió otro rollo, ese es el rollo de la vida, y los muertos fueron cruzados de acuerdo con las cosas distintas en los rollos, según sus hechos. Y el mal entregó los muertos que había en ellos, y la muerte y el ave entregaron los muertos que había en ellos, y fueron cruzados individualmente según sus hechos. Ah, sí, mira, mira, este es aquí que dice que se abrieron rollos, y el rollo de la vida, dice que los muertos fueron cruzados de acuerdo con las cosas escritas que había en el rollo. También dice que no son cruzados por sus hechos del pasado, más bien se les cruzarán sobre la base de lo que hacen hasta el fin del juicio, y las cosas buenas que hayan hecho durante ese tiempo. Y muchos de los resucitados progresarán hasta la perfección humana para el fin del día del juicio, que durará mil años. Y pues no crees Dios que es una bondad inmerecida de parte de Jehová, él no estaba obligado a darnos a su hijo, y lo hizo por amor a nosotros, y lo benefició a todos. Y tú también te puedes beneficiar, que es la visión de estudiar. Mira, precisamente aquí traigo una revista nueva que acaba de salir, dice cómo nos ha beneficiado la muerte de Jesús, aquí viene explicando cómo, y también viene hablando de la conmemoración, que dice que va a ser el lunes 14 de abril, después de la puesta del sol, y pues me gustaría que invitarme para que se quieran más sobre esto. Sí, está bien, pero yo creo que es un poco más sobre esto, y voy a pensar más sobre esto. Bien, bien. Hermana Santilla, hermana Cadero, muchas gracias. Hermana Santilla no es su primera vez dándole parte, ¿verdad? Como amable, como ama. Sí. Gracias. Felicitamos, hermana, eso muy bien, perfecto. Para ser su primera vez, la felicitamos, ¿verdad? Y bueno, sin duda que la preparación y todo esto, también la ayuda de la hermana Cadero, también. Gracias. Gracias. Gracias.